Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Diego de Koju Motos Hoy queremos aprovechar que tenemos estas dos motos para hacer una comparativa muy básica, muy sencilla de lo que es el nuevo modelo de Royal Enfield Himalayan la versión BS6, que la vemos acá, versus la versión anterior En este caso tenemos la primera versión, entonces vamos a encontrar muchas diferencias va a ser un video muy interesante Los invitamos a que se queden con nosotros Listo, arrancamos Bueno, primero que todo Vamos a coger la moto de adelante para atrás Vamos a arrancar con la farola La farola es la misma en este caso Pero en cuanto a lo que más nos interesa en este momento aquí en Koju vamos a hablar sobre la cúpula ¿Por qué la cúpula? Porque la cúpula en la versión BS6 cambió debido al triper Que ahora tiene integrado El triper que tiene integrado lo heredó de su hermana de la Meteor, que es el que vemos aquí Ya lo vamos a ver por el otro lado Y hace que la cúpula sea mucho más cachetoncita en este lado ¿Sí? ¿Para qué? Para poder proteger el triper precisamente De cualquier golpe, agua, polvo, piedras que nos puedan salpicar en el carro En este caso, en esta Royal, que bueno, es la mía Yo le quite la cúpula Pero vemos Que el tablero es mucho más Mucho más angóstico Que estamos acostumbrados a ver en las versiones anteriores ¿Sí? Esta por ser, bueno, la primera versión No tenemos todavía aquí las direccionales En este lado Y Vamos ahora a mirar El tablero de la BS6 Aquí vemos el tablerito de la BS6 Este es el triper Y por lo tanto El tablero se nos hace más ancho Por eso es que el soporte Para GPS De las versiones anteriores No nos va a funcionar Este es el que usamos en todas las demás versiones Es que tiene una fabricación tubular Completamente Bueno, unas platinitas que ponemos aquí Para agarrarnos de los puntos De fijación De la cúpula ¿Sí? Bueno Como les mostraba aquí Pues no tenemos interferencia acá Ni acá En diferentes modelos de De la Himalayan El ancho de este tablero varía Pero bueno Este es de los más grandes Y Después de comparar con varias motos Se reajustó el diseño Para que no No llegara a chocar con ninguno Con ninguno de los modelos Vamos a A revisar ahora El de la BS6 Y vamos a ver El tema del tripper Bueno Ustedes van a encontrar Muchos videos en YouTube Al respecto Aquí no vamos a profundizar En eso Pero sí quiero Mostrarles El nuevo soporte Para GPS Que tenemos Ha sido un desarrollo Bueno Bastante interesante Para poder Respetar Las curvas De la cúpula Siempre que ustedes vean Una cúpula En una moto Que tiene la farola fija Van a encontrar Este tipo de curvitas Que está diseñado Para que cuando el manubrio gire No vaya a pegar ahí Entonces Nuestro diseño Lo hicimos respetando Esas mismas líneas En este caso Vamos a tener una platina Igual muy estructural Tubito sobre el cual Podemos montar nuestros accesorios Como estos Como estos soportes Para montar el celular Para montar aquí un GPS Para montar de pronto Una cámara GoPro Una cámara de acción Eso lo vamos a Seguimos teniendo Todas esas funcionalidades Y Y vamos a encontrar Pues ya una construcción Diferente Importante Que cuando tú hagas La compra Del soporte para GPS Para tu Royal Enfield Himalayan Revises muy bien Cual versión es Ya estamos Actualizando Y ya está actualizada La página web Donde vas a encontrar El nuevo producto Completamente diferente Soporte para GPS O celular Para Royal Enfield Himalayan Versión BS6 Este No le va a servir a ese Y ese No le va a servir A esta moto ¿Vale? Bueno Apagamos Vamos a mostrar otra novedad De la De la De la De la marca O algunos cambios Que no nos van a afectar Mayormente Las defensas Laterales O las defensas Del tanque Pues han cambiado Esta parte aquí Cambió ¿Por qué? Para que Cuando algunos Pilotos Que de pronto Tuvieran piernas Muy largas No se golpearan La rodilla A diferencia De acá Que esta es la Esta es la punta Que quitar Pero para poder Montar equipaje Blando Unas crash bars Como estas de páramo O Estas crash bars De Kohu Pues no vamos a tener Ningún problema Se montan con Con correas Ese equipaje blando Lo mismo nos va a pasar Con los tambaks Este tambak Kohu También lo podemos montar Sin ningún problema Allá Ya que el tanque Es exactamente igual En este caso La BDS6 Que tenemos acá Verde militar Tiene casi todos Sus productos Kohu Excepto la defensa Que pues la moto Ya la traía Aprovechamos Para hacer una comparativa Ligera Con el modelo de Kohu El modelo de Kohu Nos protege El radiador En caso de un golpe De una caída En este caso Pues el radiador Si esta un poquito Golpeado Pero fue porque Antes de ponerle Las defensas Bueno Tuvo Tuvo una caída Que no ha afectado Su funcionalidad Pero En Futuras caídas O si llega a tener Un golpe La moto Pues de seguro Va a quedar protegida Por Por nuestra defensa Vamos A mirar también Lateralmente Que aquí Nos va a quedar Muy cómodo Para la pierna Y esta defensa Es 100% Compatible Con la versión VS6 Los puntos De anclaje Son los mismos En este caso Pues tenemos Una moto Carburada Allá tenemos Una moto De inyección Electrónica Por eso Por eso No vemos El carburador Particularmente En esta moto Que es La moto De las motos De coju Le hemos cambiado El manubrio Por un manubrio Más ancho Un poquito Más grueso Elevadores Elevadores De manubrio Espejos Abatibles Tipo rally Bueno Los grips De los De los pinos También se cambiaron Hand savers Así que van a ser Diferencias Que vamos a encontrar Puntualmente Entre estas dos motos Aunque el manubrio De De esta VS6 Es el mismo De la otra Aquí vamos a encontrar Algunas otras funciones Luces de parqueo Acá Vemos otra diferencia Haciéndonos Hacia atrás En la moto Estas tapitas Han cambiado Esta es la misma tapa Pero este accesorio De aquí es nuevo Este accesorio De aquí es nuevo No nos va a afectar Para nada En los accesorios Que vamos a instalar El punto de anclaje De la defensa Es el mismo Ahí no tenemos problema El soporte Perdón El protector De bomba De freno trasero Es el mismo Aquí podemos compararlo Es el mismo Que tenemos Montado allá Y se me ha pasado Revisar El protector De caliper Del freno delantero El mismo De la versión Anterior Diferencias Bueno Aquí tenemos Este reflector Que viene ya Como de fábrica Que no lo encontramos En la primera versión En esta moto También tenemos Los nuevos soportes Para exploradores Producto muy sencillo Pero muy útil Sobre todo en motos Donde tenemos La farola Fija Y queremos Poder tener Un poco más De opciones Y de luz Cuando nosotros Giramos el manillar Vamos a seguir Ahora Mirando la moto Hacia atrás Ya hablamos De defensas Bueno Aquí hay algo Muy importante Y es que hemos Actualizado El extensor De pata Para la Royal Enfield Himalayan Este es el modelo De extensor de pata 2022 Es completamente Compatible con la versión Anterior Si Que cambios Vamos a encontrar Esta figura Es diferente Es diferente Quitamos un Un salidito Que tenía aquí La anterior versión Ya que cuando La pata Iba guardada Y la suspensión Bajaba mucho Haciendo recorridos Destapados Teníamos una probabilidad Más alta De que esta puntica De aquí Se fuera a golpear Con una piedra Y pues fuera A maltratar el producto Incluso Tal vez hasta Desprenderlo Si el golpe Era muy fuerte Entonces Hicimos esa optimización También Ampliamos el área De contacto De la pata Para Para que se hunda menos La moto Recordemos que aquí El principio de funcionamiento De estos productos De los extensores de pata En cualquier marca Siempre es el mismo principio Es aumentar el área de contacto Para que el porcentaje De peso de la moto Que cae sobre este Elemento Sea menor Entonces cuando estemos En terrenos destapados En barro En pasto En piedra suelta Donde la pata Se pueda clavar Porque la pata Si de fabricar Es un poco pequeña Pues ya no nos va a pasar Eso Entonces esas son Las principales diferencias Del nuevo modelo Ya está actualizado En nuestra tienda web Con las fotos De la última versión También vamos a encontrar Este agujerito Que no lo tenía En la versión anterior Este pequeño agujero Simplemente para drenar El agua que pueda quedar Dentro del extensor de pata ¿Listo? En la parte de atrás De la moto Pues no encontramos Mayor diferencia Los puntos de anclaje Para soporte de maleta central Para soporte de maletas central Y soporte de maletas laterales Son los mismos Entonces vamos a seguir Teniendo la misma compatibilidad En este caso En este caso Tenemos la parrilla Y soporte de maletas central Ancho Ancho Esta distancia Que tenemos aquí Externa Entre recuadro Y recuadro Van a ser 57 centímetros Mientras Que en el soporte corto Que es el que tenemos acá Son solamente 48 centímetros ¿Por qué tenemos esas dos opciones? Si tú montas una maleta De 37 litros O de 24 litros Rígida Coju O una maleta De un casco Y montas maletas laterales Cuando vayas a hacer La apertura De las tapas Con este modelo angosto No vas a tener problema Pero Precisamente Monté aquí Un top case De 59 litros Para ejemplificar ¿Qué pasaría? Si yo montara aquí Maletas laterales Si yo montara mis maletas laterales De 30 litros Si fuera a abrir la tapa Me va a golpear Con el top case Y no va a abrir la tapa En esos casos Necesitamos Este soporte ancho Donde el maletero Nos va a dar Pues el ancho Del soporte de maletas laterales ¿La moto va a quedar Más ancha en este caso? Sí Pero también vas a tener Más capacidad de carga Incluso En este caso Si tenemos la opción De poder montar En este habitáculo Que nos queda aquí Un toolbox O una caja de herramientas Mientras que Con el modelo angosto No tenemos El espacio suficiente Para montar el toolbox También va a depender Del tipo de equipaje Que tú uses Si tú de pronto Usas solamente Equipaje blando Puede que te funcione Un poco mejor El soporte El soporte corto Si tú usas Equipaje rígido Plástico De los que Las tapas De las maletas Abren así De lado Pues no vas a tener Problema Porque no va a haber Interferencia Entonces puedes usar El soporte corto El problema Lo vas a tener Cuando tengas Maletas De apertura superior Y una maleta Ancha Sea un doble casco Un casco y medio Encojo O en otras marcas Te va a presentar Pues el mismo inconveniente Ya en nuestra tienda web Vas a encontrar Soporte de maletas Laterales El normal Que es este Y la versión Corta Que va a ser este Recordemos 57 centímetros Externo 48 centímetros Externo En este caso Los mismos puntos De anclaje Simplemente varía El ancho Del soporte Eso es todo Amigos No profundizamos Mucho En las diferencias De las dos motos Van a encontrar Muchos videos Al respecto En youtube Muy completos Pero en cuanto Equipamiento Vamos a ver Que toda la línea Es compatible A excepción De El soporte Para gps Que es el que Les mostraba acá Que ya hay Una versión específica Para bs6 Recuerden Que esos productos Los encuentran En nuestra tienda web No olviden Suscribirse A nuestro canal Compartir este video En sus clubes De Himalayan Con sus amigos Para que puedan Hacer también Una compra Un poco más Más orientada A lo que ustedes necesitan Y cualquier duda O comentario Nos lo escriben aquí Que estaremos pendientes Para responderles Muchas gracias Chao Chao Chau 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 Gracias por ver el video.